Cualquier licitación de cualquier contenido que se vaya a licitar, sanitario, educativo, cualquier licitación que hace la Junta de Extremadura lleva incorporada, cualquier contratación que hace la Junta de Extremadura lleva incorporada las cláusulas sociales que respeten el medioambiente y que respeten, como no puede ser de otra manera con aquello que es dinero público, los derechos de los trabajadores y los derechos de las trabajadoras. Se trata, por tanto, de valorar el empleo que se crea y la calidad del mismo a la hora de adjudicar un determinado servicio por parte de la Administración, devolverle en definitiva, como tantas veces ha dicho el presidente Fernández Bará, devolverle al trabajador la dignidad del trabajo. Y las cláusulas sociales vienen a romper con lo que nosotros entendíamos que no estaba bien hecho. Las cláusulas sociales, que las aprobamos nada más llegar al Gobierno y las hemos explicado aquí en distintas ocasiones, hacen y ponen una serie de parámetros en las licitaciones públicas que pasan por el respeto de los convenios colectivos, el respeto de los derechos de los trabajadores, para que no nos encontremos que un dinero público que sale de la Administración para garantizar un servicio de limpieza que está externalizado, lo que la Administración se ahorra lo acaban pagando esas trabajadoras a las que no se les respetan sus derechos. Eso es lo que hacen las cláusulas sociales. Entonces, queríamos ponerlo en valor porque ha habido noticias en los últimos días respecto de la poca limpieza que entendían algunos ciudadanos que tenían algunas áreas de salud de Cáceres. Y nosotros decimos que con las nuevas cláusulas sociales hay problemas de ese tipo que entendemos que se van a evitar y que los trabajadores van a tener asegurados unos derechos que en las licitaciones de antes, con los ingredientes que antes hacían, probablemente no los tendrían, como así hemos sido testigos en la anterior legislatura.